lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 14 de marzo jueces capítulo 19 en aquellos días cuando no había rey en israel hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de fraín el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá y su concubina le fue infiel y se fue de la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allí durante cuatro meses y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro el padre de la joven y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí al cuarto día cuando se levantaron de mañana se levantó también el levita para irse y el padre de la joven dijo a su yerno conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón y se levantó el varón para irse pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche al quinto día levantándose de mañana para irse le dijo el padre de la joven conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día y comieron ambos juntos luego se levantó el varón para irse él y su concubina y su criado entonces su suegro el padre de la joven le dijo he aquí ya el día declina para anochecer te ruego que paséis aquí la noche y aquí que el día se acaba duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa más el hombre no quiso pasar allí la noche sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de jebús que es jerusalén con su par de asnos encillados y su concubina y estando ya junto a jebús el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche y su señor le respondió no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de israel sino que pasaremos hasta gabahá y dijo a su criado ven sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en gabahá o en ramá pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a gabahá que era de benjamín y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en gabahá y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer el cual era del monte de fraín y moraba como forastero en gabahá pero los moradores de aquel lugar eran hijos de benjamín y alzando el viejo los ojos vio aquel caminante en la plaza de la ciudad le dijo a dónde vas y de dónde vienes y él respondió pasamos de belén de judá a la parte más remota del monte de fraín de donde soy y había ido a belén de judá más ahora voy a la casa de jehová y no hay quien me reciba en casa nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada y el hombre anciano dijo pase a contigo tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies comieron y bebieron pero cuando estaban gozosos y aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo no hermanos míos os ruego que no cometáis este mal ya que este hombre ha entrado en mi casa no hagáis esta maldad he aquí mi hija virgen y la concubina de él yo os la sacaré ahora humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame más aquellos hombres no le quisieron oír por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino y aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral él le dijo levántate y vámonos pero ella no respondió entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de israel y todo el que veía aquello decía jamás se ha visto ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de israel subieron de la tierra de egipto hasta hoy considerad esto tomad consejo y hablad jueces capítulo 20 entonces salieron todos los hijos de israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde dan hasta berseba y la tierra de garab a jehová en mip spa y los hijos de todo el pueblo de todas las tribus de israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de dios 400 mil hombres de a pie que sacaban espada y los hijos de benjamín oyeron que los hijos de israel habían subido a mispa y dijeron los hijos de israel decid cómo fue esta maldad entonces el varón levita marido de la mujer muerta respondió y dijo yo llegué a gaba de benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y levantándose contra mí los de gaba rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina lo humillaron de tal manera que murió entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de israel por cuanto han hecho maldad y crimen en israel y aquí todos vosotros sois hijos de israel dad aquí vuestro parecer y consejo entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa más esto es ahora lo que haremos a gaba contra ella subiremos por sorteo tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de israel y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10.000 que lleven víveres para el pueblo para que yendo a gaba de benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en israel y se juntaron todos los hombres de israel contra la ciudad ligados como un solo hombre y las tribu de israel enviaron varones por toda la tribu de benjamín diciendo qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros entregad pues ahora aquellos hombres perversos que están en gaba para que los matemos y quitemos el mal de israel más los de benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de israel sino que los de benjamín se juntaron de las ciudades de gaba para salir a pelear contra los hijos de israel y fueron contados en aquel tiempo los hijos de benjamín de las ciudades 26.000 hombres que sacaban espada sino los que moraban en gaba que fueron por cuenta 700 hombres escogidos de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos todos los cuales tiraban una piedra con la onda un cabello y no erraban y fueron contados los varones de israel fuera de benjamín 400.000 hombres que sacaban espada todos estos hombres de guerra luego se levantaron los hijos de israel y subieron a la casa de dios y consultaron a dios diciendo quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de benjamín y jehová respondió judás era el primero se levantaron pues los hijos de israel por la mañana contra gaba y salieron los hijos de israel a combatir contra benjamín y los varones de israel ordenaron la batalla contra ellos junto a gaba saliendo entonces de gaba los hijos de benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de israel más reanimándose el pueblo los varones de israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día porque los hijos de israel subieron y lloraron delante de jehová hasta la noche y consultaron a jehová diciendo volveremos a pelear con los hijos de benjamín nuestros hermanos y jehová le respondió subid contra ellos por lo cual se acercaron los hijos de israel contra los hijos de benjamín el segundo día y aquel segundo día saliendo benjamín de gaba contra ellos derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los hijos de israel todos los cuales sacaban espada entonces subieron todos los hijos de israel y todo el pueblo y vinieron a casa de dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de jehová y los hijos de israel preguntaron a jehová pues el arca del pacto de dios estaba allí en aquellos días y finés hijo de leházar hijo de harón ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron volveremos aún a salir contra los hijos de benjamín nuestros hermanos para pelear o desistiremos y jehová dijo subid porque mañana yo os los entregaré y puso israel emboscadas alrededor de gaba subiendo entonces los hijos de israel contra los hijos de benjamín el tercer día ordenaron la batalla delante de gaba como las otras veces y salieron los hijos de benjamín al encuentro del pueblo alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo matándolos como las otras veces por los caminos uno de los cuales sube a bet el y el otro acaba en el campo y mataron unos 30 hombres de israel y los hijos de benjamín decían vencidos son delante de nosotros como antes más los hijos de israel decían huiremos y los alejaremos de las ciudades hasta los caminos entonces se levantaron todos los de israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en baal tamar y también las emboscadas de israel salieron de su lugar de la cadera de gaba y vinieron contra gaba diez mil hombres escogidos de todo israel y la batalla arreciaba más ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos y derrotó jeba a benjamín delante de israel y mataron los hijos de israel aquel día a 25.100 hombres de benjamín todos los cuales sacaban espada y vieron los hijos de benjamín que eran derrotados y los hijos de israel se dieron campo a benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de gaba y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a gaba y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad y era la señal concertada entre los hombres de israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad luego pues que los de israel retrocedieron en la batalla los de benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de israel como 30 hombres y ya decían ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla más cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad los de benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo entonces se volvieron los hombres de israel y los de benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos volvieron por tanto la espalda delante de israel hacia el camino del desierto pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos así cercaron a los de benjamín y los acosaron y hollaron desde menúa hasta enfrente de gabá hacia donde nace el sol y cayeron de benjamín 18 mil hombres todos ellos hombres de guerra volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de rimón y de ellos fueron abatidos 5 mil hombres en los caminos y fueron persiguiéndolos aún hasta guidón y mataron de ellos a 2 mil hombres fueron todos los que de benjamín murieron aquel día 25 mil hombres que sacaban espada todos ellos hombres de guerra pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de rimón 600 hombres los cuales estuvieron en la peña de rimón cuatro meses y los hombres de israel volvieron sobre los hijos de benjamín y los hirieron a filo de espada así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban jueces capítulo 21 los varones de israel habían jurado en mispa diciendo ninguno de nosotros dará su hija a los de benjamín por mujer y vino el pueblo a la casa de dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron o jehová dios de israel porque ha sucedido esto en israel que falte hoy de israel una tribu y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz y dijeron los hijos de israel quien de todas las tribus de israel no subió a la reunión delante de jehová porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a jehová en mispa diciendo sufrirá la muerte y los hijos de israel se arrepintieron a causa de benjamín su hermano y dijeron cortada soy de israel una tribu que haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado nosotros hemos jurado por jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres y dijeron hay alguno de las tribus de israel que no haya subido a jehová en mispa y hallaron que ninguno de javes galahad había venido al campamento a la reunión porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de javes galahad entonces la congregación envió allá a 12.000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo id y herida filo de espada a los moradores de javes galahad con las mujeres y niños pero haréis de esta manera mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón y hallaron de los moradores de javes galahad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en silo que está en la tierra de canaán toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de benjamín que estaban en la peña de rimón y los llamaron en paz y volvieron entonces los de benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de javes galahad más no les bastaron estas y el pueblo tuvo compasión de benjamín porque jehová había abierto una brecha entre las tribus de israel entonces los ancianos de la congregación dijeron que haremos respecto de mujeres para los que han quedado porque fueron muertas las mujeres de benjamín y dijeron tenga benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de israel pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de israel han jurado diciendo maldito el que diere mujer a los benjamitas ahora bien dijeron he aquí cada año hay fiesta solemne de jehová en silo que está al norte de bedel y al lado oriental del camino que sube de pedel así que en y al sur de lebona y mandaron a los hijos de benjamín diciendo id y poned emboscada en las viñas y estad atentos y cuando veáis salir a las hijas de silo a bailar en corros salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de silo e idos a tierra de benjamín y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandarnos las nosotros les diremos hacernos la merced de concedernos las pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos además no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados y los hijos de benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número robándolas de entre las que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad y redificaron las ciudades y habitaron en ellas entonces los hijos de israel se fueron también de allí cada uno a su tribu y a su familia saliendo de allí cada uno a su heredad en estos días no había rey en israel cada uno hacía lo que bien le parecía